Buenas noches, para todos. Así iniciamos amigos suscriptores Este bonito Evento de esta hermosa noche Bendiciones Allí nos encuentran Vamos a enviarles este video Esperando les guste Y ya no hayan No, ahorita no No, ya tienen Tienen fuego Allí a mi ley Encendiendo las velas A las amistades que han venido Y Eso es lo bonito Gracias a Dios Porque me llevaba este día A un año más Así como vamos a pedirle a Dios Por todos ustedes Allí donde se encuentran Que me derrame mucha salud Muchas bendiciones La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén por todos ustedes Al separarnos Queridos hermanos Para esta santa procesión Quedámosle al Señor Que sea Él Que guíe Nuestro caminar Y que la intercesión Y que la intercesión de nuestra Madre Que también En este mes Dedicado A toda la Madre Nos ayude Para que podamos sentir Esa presencia maternal Santa necesaria Ya el Papa Ha dicho Una iglesia sin Marías Es un orfanato Por eso le pedimos Al Señor Que siempre tengamos En nuestros corazones En nuestra mente La presencia De nuestras Madres Y de nuestra Madre Como la Virgen María Que sea ella pues Que nos acompañe En esta Concesión Y Vamos a ver Y los adultos Ya he dejado Que Se van a hacer Los ministerios Del Santo Rosario Y se van Vamos a ir haciendo Nos vamos a ir Entreteniendo En algunos momentos Que Él nos va a indicar Para ir haciendo El Santo Rosario Gracias a todos Y que el Señor Pues nos acompañe En esta Concesión Que las botnes Paloma blanca ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... Darnos hoy nuestros pan de cada día, perdónalo, nuestras ofensas, como también nosotros perdonámonos que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación mas libre de todo mal, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la última hora de la vida. Queríamos contarles amigos de que está súper bonita la profesión. Le damos gracias a Dios pues porque hemos llegado un año más y lo dirigimos hacia la ermita. Gracias pues por ese apoyo que nos dan pues es como andamos dándole ganas a todo en todo momento. Madre, 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 Madre. Madre, Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita la herencia entre todas las mujeres. Bendito el futuro tu vientre. Santa María, bendita la herencia entre nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita la herencia entre todas las mujeres. 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 ¡Gracias! Bueno amigos Queridos suscriptores Así como le damos gracias a Dios Por este bonito video que les vamos a enviar Esperándoles que les guste Lo compartan, lo den like amigos Déjales un like pues Nosotros pues con mucho gusto Lo agradeceremos mucho Toda la vida, estaremos agradecidos Cada uno de ustedes Y nos vemos en un próximo Video amigos suscriptores Pues saben Si les quiere mucho Llen de acá pues De Caceríos Calvaderos Llevándolos en oración A cada uno de ustedes Bendiciones Sería hasta el próximo video